Amigos de Mozana, ¿qué tal, cómo van? Muy buenas tardes, los saludo con mucho cariño, y les agradezco porque estemos aquí reunidos y juntos un domingo más, hagamos oración. Jesús, Tú eres mi luz en medio de la oscuridad de la vida. Eres mi guía, mi sanador y mi protector. Confío en Tu amor y misericordia infinita, y a Ti entrego mi vida. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilúminanos. Vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio, del domingo 13 de agosto del 2023. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él se despedía de la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, Realmente, eres el Hijo de Dios. Esta es, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La barca se postraron ante él, diciendo, Dios es amor, y lo compruebo todos los días. Él es mi Padre, y me ama. Espero que el video haya sido de su agrado. Dejen su like, y se puedan suscribir. Nos vamos a ver muy pronto con más contenido. Y Aleluya, Cristo vive. Dios les bendice. Hasta el próximo día. Adiós.